Bueno, mira, la obra de urgencias estaba suspendida por la falta de recursos para terminarla, pero ya te decía anteriormente, el municipio en diciembre logró hacer la transferencia de 1.466 millones de pesos al Hospital San Rafael de Facatativa para dar terminación, para ayudar en la terminación de urgencias y de Manablanca. De esos 1.466 millones de pesos, 735 millones eran destinados para la obra de urgencias y 732 millones de pesos aproximadamente para terminar la obra de Manablanca. Sin embargo, pues la obra todavía estaba suspendida porque ustedes saben que una obra sin interventoría pues no puede darse, la interventoría también estaba suspendida y el municipio tuvo que gestionar unos recursos, también recursos ya propios para adicionarlos a la interventoría que venía ejecutando, pues haciendo la supervisión a la obra del hospital, al contratista del hospital. Es así que ya se dio ese procedimiento administrativo y en este momento la adición para la interventoría de la obra de urgencias ya es un hecho y ya prácticamente este mes se debe reanudar esa obra. Bueno, quisiéramos saber también por otro lado, ¿qué otros proyectos y gestiones vienen por parte de la Secretaría de Salud para este nuevo año que comenzó? Bueno, para este nuevo año la Secretaría de Salud seguirá ejecutando sus acciones de promoción y prevención en contrato con el Hospital San Rafael de Facatativa también y las acciones de inspección, vigilancia y control que normalmente realizamos en el tema sanitario y otros temas como de epidemiología. Seguiremos haciendo el censo a la red prestadora de servicios de salud de nuestro municipio, haciendo los respectivos reportes a la Secretaría de Salud del departamento para que ellos vengan a hacer la revisión de la habilitación de los servicios de salud y hacer lo pertinente en cuanto a las certificaciones que ellos tengan que emitir. Nosotros como ente local no podemos hacer ningún cierre de ninguna institución prestadora de servicios de salud, simplemente hacemos el censo, hacemos la asesoría técnica en el sistema obligatorio garantía de calidad, reportamos a la Secretaría de Salud del departamento y son ellos quienes por competencia hacen lo pertinente. Sin embargo, pues es una labor que es ardua, las seguimos haciendo en nuestro municipio. Hoy puedo decir que el año pasado del total de las instituciones prestadoras de servicios de salud en nuestro municipio, que eran 139 a corte de diciembre, de esas 139, 135 están debidamente habilitadas. Eso pues se ha logrado con un acompañamiento del eje de prestación, desarrollo y servicios de la Secretaría de Salud, de todo el equipo que allí trabaja muy juiciosamente y que hacemos los reportes oportunos. Por otra parte, pues ya como un valor agregado de la Secretaría de Salud, venimos haciendo todas las capacitaciones y el acompañamiento en la normatividad, en todo el tema sanitario, las capacitaciones de manipulación de alimentos que hacemos totalmente gratis allí en la Secretaría de Salud. Ustedes saben que ese es un tema que antes se manejaba de otra manera y en esta administración se ha manejado de esta manera y nos ha producido un muy buen impacto. Pasamos de certificar 20 restaurantes que cumplían totalmente con la norma sanitaria en el año 2016. El año pasado pasamos a 55 restaurantes que fueron certificados porque cumplían con la normatividad sanitaria. Haremos los cierres pertinentes, acorde con la normatividad. Si no cumplen, pues así se hará. Lo importante es que vamos a seguir cuidando de la salud de la población de Facatativá en lo que respecta al tema de salud pública, básicamente. Y pues otros proyectos que tenemos es realmente apoyar ese proceso para consecución de los recursos para la construcción de Copihue. Realmente, pues esto es básicamente lo que tenemos y lo logramos. O sea, que logremos que se inaugure urgencias, Mara Blanca, que se inicie la construcción de consulta externa y que se dé inicio, por lo menos a Copihue, pues eso sería un logro representativo para nuestra población. Aquí yo tengo que hacer una anotación y es que no solamente con la infraestructura se va a mejorar la prestación de servicios, y es un llamado que hago a todos los profesionales médicos, paramédicos de las instituciones prestadoras de servicios de nuestro municipio, porque es aquí donde tenemos que poner ese granito de arena y ese valor agregado, y es la humanización de los servicios como tal. El trato digno a los pacientes, que los pacientes llegan a las instituciones prestadoras de servicios de salud a buscar un servicio, están enfermos y hay que atenderlos de muy buena manera y con mucho amor y vocación. Bueno, Secretaría, entonces el mensaje para todos los facatativeños que están conectados con nosotros en este momento por parte de la Secretaría de Salud. Bueno, el mensaje en primera instancia es que cuidemos nuestra salud, que tengamos estilos de vida saludable, una buena alimentación, que hagamos ejercicio, porque esos son factores predisponentes para enfermedades crónicas que son evitables. Que todos nuestros niños los vacunemos, facatativa cuenta con coberturas útiles de vacunación, durante los años 2016 y 2017 tuvimos coberturas útiles de vacunación, lo que nos mitigó el riesgo, nos disminuyó los índices de morbiomortalidad infantil, y de igual manera durante los años 2016 no tuvimos ninguna muerte materna, en el año 2017 tampoco las tuvimos, y eso pues es el trabajo o el resultado, los indicadores del resultado del trabajo, de un trabajo que realmente venimos haciendo en salud pública con todo el equipo de profesionales de la Secretaría de Salud y con el apoyo y la participación de las IPS, que para nosotros es invaluable. ¡Gracias!